porque el que no lo acepta, no va a ser censado, la gente dice, los evangélicos ataquen a uno para que uno se convierta lo que pasa es que tú tienes que agradecerle a Dios, no a nosotros, porque te estamos llamando haga respetimiento, dale gloria a Dios que se te está predicando porque va a haber un día que la vida es parada, la escritura va a estar lograda y no va a haber que encuentre ni siquiera un capítulo de la vida que va a poder ser censado, el que quiera ser censado tiene que aceptar a Jesús tiene que aceptarse, tiene que aceptarse del pecado que no la vive en la casa pero no la lee y a veces la gente no la pone en práctica porque no la vive y a veces la gente no la pone en busca, sin ninguna situación si te dirá de santidad, como tú dices, los que compañeros como el mundo, ni antes como el mundo en este mercado llegó el hombre de Dios no puede andar siguiendo su cuerpo, enseñando su cuerpo el hombre de Dios tiene que conirse y la mujer de Dios tiene que cantar tu vientre la mujer de Dios no puede andar de igual esa estrella más sana el espíritu de la corrupción de las islas se les pega mucho parece que hay mucho que apretar el espíritu rompida con las chaldas de Satanás cortica que no se apretara en un peor a mí me da pena como andan así alguna ocasión yo de un doctor mío voy a montar uno y le digo ¡Fua! se rompió la falda y yo le dije eso está bien bueno me va a dar el borrero porque tú sabes que yo me voy a dar el muchacho muchacho porque tú sabes que yo la perejero aquí está la cosita es corta ¿verdad? ¿verdad? a mi río que me voy a dar el muchacho con su cosa larga la base del hombre de Jesús la gloria de Dios y a ella pero ¿verdad? pero ¿cómo anda aquella? siguiendo el cuerpo bendito a todo poderoso y el malo de Jesús y es que no quiere cambiar esa forma del mundo y finite con tu forma del mundo y es que te quedate pero Jesús te dice que cambie por lento y por fuera hay que todo que quiera el corazón ¿quién te dijo que dio un caldicero? Dios está buscando corazón Dios está buscando tu alma y quiere que el templo del Espíritu Santo sea limpiado templo del Espíritu Santo no puede andar de nudo templo del Espíritu Santo no puede andar siguiéndose y enseñando la pierna y enseñando el pecho y tratando infranera y que son cristianos son mentiras hace mucho rato que son montanes es que cristianos no andan enseñando el cuerpo y enseñando su cuerpo el cristiano no andan infranera el cristiano no andan siñendo su cuerpo para la gloria del Señor a la gloria del Señor hasta arriba y hasta abajo un cristiano no acuerda de esa situación ¿a qué te convirtiste? a mi hermano o el tío acuerda la gloria del Señor gloria a Dios hay dos caminos estar bien y estar mal y hay muchos que hace rato que aceptaron el bien y se los volvieron para el mal y dicen que están en el camino nuevo mentiras del diablo acceden a Jesús de nuevo y ustedes se descarrió vive Dios en esta mañana Jesús te llama tú que andas sin esa situación reconcílete de nuevo porque está descarriado está descarriada que diga que es cierto el Espíritu Santo mentira dice la Biblia que no more dentro de sucio cristiano que dicen Susana Antonio y tiran unos coños señor respeta al diablo que no más Jesús y quien te dijo a ti que un griteado dice así que se cuidaba quien te dijo a ti que un griteado le echaba peste que se me salió de que tiene que aportarte en ayuno para que cambie esa situación está descuidado está descuidado está totalmente seco como el caimito en el palo pero no te hagas para eso el rabo aguardo el Espíritu Santo es la pena la persona obligación en esa situación dice que va para que para ningún lado va no te invita que no va ay y armaduras Jesús cuanta gente descuidado pero si te meten alguna en oración con Dios como vas a ser repobado como vas a salir bien si es que te metes con Dios porque a veces se meten hoy mañana sigan haciendo lo mismo ¿qué fue eso? todavía hay cristianos y cuando uno eschicero le dicen es que me voy a los bañitos sigan baratos no los mande a dar se los mande a arrepentirse porque el día va a usar bañitos en ese baño gloria a Dios en esa consulta consultándose con Bersalud y con los demonios hermanos ¿te sabes lo que Bersalud? es un demonio santo gloria huele a Dios piña estaba atado con los rojos atado con la chilena atado a la base de la iglesia mandando a los muchachitos chiquitos a los colmados coger freyados al nombre de Alrocillo eso se llama rojo engaño que le mande una libra de arroz y que le mande un refresco y que le mande un café y que también le mande una fruta de pan y cuando Pacuán iba allá y que yo no fui que concienciado si no estás que mandó a su bala a ti mandándolo y cada día más divariaba y que fue Junior a la roja y que fue Pacuán y que Junior mandó a cogerse ahora y que rebote en la escuela al presidente a la voz de nombre de su del curso y dejaba las puertas donde estaba la turmina abierta hasta que los ladrones entren el comentado con ello claro mire eso es cuando usted no tiene el gris porque no tiene este mundo al norte con chilenos con punzones y macacoles también que la armaba yo y por abajo por la hierba tenía punzones con puyas hecho por mí que hacía su finora con la lima y que hacía su puya y un cabo de lima ya estaba armado y con puya luego de eso se moría de una vez y con la marcatola enganchada hecho por mí que lo hacía yo mismo y quién era yo una basura porque andaba con eso pensando que era alguien y era nadie era una basura era nadie porque no tenía Jesús era nadie porque estaba robando era nadie porque estaba practicando el pecado estaba practicando lo que no es de Dios gloria a Dios gloria a Cristo y soy nadie si no tengo Jesús soy nadie pero ahora hay que asistir a Cristo los que me odian me muestran amor pero hay algunos que me muestran amor con el corazón tengo este tiempo tengo que ser cuidado porque el tiempo que me tengo chanta hay muchas mujeres que te van a decir que te aman pero mentiras hay gente que dice que te aman pero son mentiras son mentiras son mentiras son gente que andan buscando algo de su nombre de su forma de cómo entraste de cómo entretenerte para llevarte a los que ames junto con ellos ay cielo usted sabe que usted es mi amiga en el pueblo de tu le dame para yo no soporto esa hacienda eso que mintieron me tienen lejos me tienen janto ya gloria ay Dios santo santo es jesús m